Bueno, la verdad es que estamos felices hoy finalizando estas vacaciones de invierno con esta gran bibliodisco, esta fiesta para los más beques, lo han pasado espectacular, se dio término también al taller de Globoflexia, ¿cierto? Tuvimos la actividad del trekking familiar y por supuesto esta discopeca, acá tenemos chicos también que asistieron al taller y hoy en día lo ha pasado fantástico el día de hoy con un rico cocktail, con DJ, con máquinas de humo, iluminación, ha sido pero un término de vacaciones espectacular, fueron unas vacaciones de invierno redonditas. Niños, ¿a ustedes qué les pareció la fiesta, la discopeca? Fantástico. ¿Les gustó? Sí. ¿Habían ido alguna vez a una discopeca? Sí. ¿Sí? Yo no, él sí, él es más sociable. Él es más sociable, ¿y qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les gustaron las actividades que preparamos? Sí, me gustó, estuvo interesante, primera vez que lo hago. Ahí entonces tenemos las impresiones de los niños, estamos felices y muy agradecidos, con el corazoncito lleno nos encanta cuando las cosas salen bien y se han hecho con mucho, con mucho amor y cariño para nuestros niños de la Comuna de Los Sauces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!